Bienvenidos al momento de Papiroflexia. El día de hoy necesitaremos cuatro materiales. Número uno, hojas de papel. Hojas de papel podemos escoger tanto blancas como de colores, es elección del niño. Material número dos, necesitaremos tijeras bajo la supervisión de un adulto. Paso número tres, una regla. Paso número cuatro, un lápiz o una pluma. Ya es elección de cada quien. Paso número uno, tomaremos la hoja y haremos un triángulo, doblando la esquina con esquina. Ojo, cortaremos la parte del rectángulo para quedarnos con los triángulos. Para eso necesitamos las tijeras. Recuerden, bajo la supervisión de un adulto. Paso número dos, ya que tenemos los triángulos, procedemos a doblar las esquinas al centro del triángulo. Paso número cuatro, tomaremos las esquinas en base a los pliegues que quedan sueltos. Doblaremos hacia el centro con cuidado. No nos olvidemos de remarcar todos los dobleces para que la figura quede bien. Paso número cinco, una vez tenemos los dobleces, vamos a doblar por la mitad nuestra figura dejando dos pequeños triángulos. Paso número seis, tomaremos los pliegues que doblamos con anterioridad y los doblaremos hasta que las puntas toquen la línea lateral. Paso número siete, procedemos a sacar los pliegues de las puntas que doblamos al inicio. Con mucho cuidado, vamos a tratar de sacarlo en forma de que nos queden unos pequeños rombos, los que serán las alas de nuestra figura. Este paso lo repetiremos por ambos lados. Música Paso número 8 Una vez que ya tenemos las alas, las doblamos por la mitad para proceder a trabajar con más facilidad. Claro, recuerden que con ayuda del adulto en este paso doblaremos la punta que es más pequeña sobre su misma línea en los laterales, punta con punta. Solo marcamos los dobleces. Música Paso número 9 Ya que tenemos los dobleces, vamos a pasar a introducir la parte del triángulo superior en la inferior por dentro para hacer la cola de nuestra figura. Música 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 Paso número 10 Ya tenemos la parte de abajo, ahora con la punta superior doblamos de modo que la punta quede con las partes de las alas. Punta con punta y punta con punta. Hacemos los dos dobleces nada más para marcar el doblez. Música 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 Ojo, ya una vez tenido los dobleces, ojo ya una vez tenido los dobleces, montar la pieza pero por la parte superior, de modo que la parte del cuerpo quedará por dentro de la figura. Música Música Paso número 11, repetimos el mismo procedimiento, ahora con la punta de nuestra figura con la punta del doblez que hicimos anteriormente. Y por terminar el pico o la última parte la pasamos por debajo. Paso número 12, tomamos las alas que con la anterioridad, las doblamos y las desdoblamos para que se pueda ver en su esplendor. Paso número 13 y como último paso, la palomita de buen visto. Música Utilizamos la pluma o el lápiz para enrollar las puntas de estas alas. Música Las enrollamos con cuidado y apretamos un poco para que se empiecen a cordear. Música Y listo, ya tenemos nuestro colibrí. Puedes hacer tantos colibrís gustes y de los colores que quieras. Música Hasta aquí con el momento de Papiroflexia y nos despedimos. Hasta luego. Música 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 Música